¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es estos preparativos para llegar hoy a las 11 de la noche? ¿A qué escenario? 2X ¿Cómo son los preparativos? Bueno, primero lo primerito que hicimos al llegar fue reservar la camionetita Yo creo que media hora antes del show Y luego agarramos el camerino, reservamos el show para medios Tocar base un poquito ¿Y se ponen en el camerino de pronto ustedes dos como a respirar? Sí, un poquito para descansar un poquito La mente, ¿no? Sí, despejarse un poquito Y pues ahora sí que cuando llega la hora es cuando Amigo, ¿te notas? ¿Te notas nervioso o animar? Es el momento nerviosito, tan nerviosito Está bien, qué bueno, ahorita yo te voy a hacer una cosa Mira, le haces así y cada día lo juro Y tú le haces así y los vas sacando Y así va sacando Ah, ok Es lo que tengo que hacer antes de cada show Claro Sacarnos los nervios Uno por uno Uno por uno Como changuito Pero no le vayas a hacer así y se lo eches a alguien más porque qué mala onda No No, no, güey Oye, pero ¿cómo se preparan? Bueno, qué bueno que me dijiste eso Pero musicalmente hablando ya viene que traes Desde meses atrás estamos pensando por qué rumbo queremos llevar el set Queremos algo muy explosivo desde el principio Es que tiene que ser explosivo porque la banda está loca Claro, claro, claro Entonces va la selección de música Es decir, en qué orden vamos a tocar nuestras canciones Más o menos, ¿no? Porque siempre hay que ahí moverle de acuerdo cómo vaya reaccionando la gente Claro, pero es que en tan poquito tiempo O sea, sí o sí tienes que traer algo armado Porque es muy poquito tiempo que les dan, ¿cuánto es una hora y media? Una hora Una hora Una hora O sea, tienes que irte desde arriba y hasta arriba Por nosotros nos echamos dos horas, ¿no? Ajá Pero pues bueno, nos dan una hora Entonces tenemos que ser selectivos Pues para escoger lo mejor para ustedes Oye, ¿y qué género es? ¿Qué están tocando ahorita más? Traemos muy variado La verdad tenemos Progressive House Tenemos Bass House Tenemos Big Room Tenemos House Ah, o sea, sí está variado Todo alrededor del House Ajá En sus diferentes intensidades Ok Un poquito de Hardstyle Ajá Y nada más Oigan, ¿y quién los viene a ver? Así aparte, obviamente, toda la banda Alguien en especial Así su familia viene O ya se acostumbraron Ay, otra vez están O sí vienen de repente Porque pues un escenario así Vienen amigos Vienen amigos que nos han mandado mensaje en redes sociales De vamos a ir a ver Ah, claro Este, mi papá Ah, qué buena onda Espero que Blanquita Claro Claro, si me dejan salir de aquí, amigo hermoso Seguro, sí Ajá Y si no, te sacamos Ok Sequestamos Ok Oye, en última producción ¿Qué producción hicieron? La última que han hecho De hecho, este viernes sacamos nuevo remix a nuestra amiga Salma Ok Que ella tenía un álbum Y hicieron un proyecto de sacar los remixes de todo el álbum Entonces nos invitaron al proyecto y salió en Warrior Music Ok Y cuéntenme lo de España y eso que está diciendo Blanquita Pues el fin de semana pasado estuvimos tocando con Martin Garrix en Andorra Andorra Music Festival y este ¿Qué tal está ese festival o qué? Está, es diferente, es muy diferente Porque aquí en México estamos muy acostumbrados, ya sabemos todos Pues al calorcito, este, al aire libre con mucha gente, mucho espacio Ajá Y pues en Andorra es todo lo contrario Nos estamos mezclando a menos seis grados centígrados Wow Con brito, este, un paisaje increíble Hermoso Montañas, la energía también padrísima Y pues bueno, regresamos allá el siguiente fin de semana Acompañando a Timmy Trompet Ay, qué padre Y el siguiente fin también Ok Tocando después de Dimitri Vegas y Like Mike ¿Y qué? ¿Y después de St.D.C. tocan base un ratito en México? ¿Qué tienen planeado para este año? No, después de, justamente después de D.C. El siguiente fin nos vamos a Andorra, dos fines Ah, o sea, ¿otra vez? Sí Y el fin pasado estuvimos en Andorra Entonces todo este mes lo tuvimos cubierto de shows Y en abril también vamos a estar en Vaivén En abril tenemos Vaivén Y en verano tenemos algunos shows confirmados en Europa Ya estaban desesperados Ay, sí, ya después de un año de escasez ¿Qué hacían, eh? ¿Produciendo o qué hacían? Hacer streamings en redes sociales ¿Hicieron muchos? Preparar música Realmente estuvimos casi un año sin lanzar música Porque todo lo que hicimos antes de la pandemia ya lo matamos Ok Y dijimos, es buen momento para reinventar el sonido Y ahora sí que cuando es el momento de regresar a los escenarios Regresar con todo y renovado y fresco Ah, pues entonces para ustedes fue un gran crecimiento esta pandemia, la neta, ¿no? Sí, claro, la aprovechamos Definitivamente fue a favor Así si alguien que así llegara a una persona Que es la primera vez que oye su música ¿Qué creen? O sea, ¿cómo la podría definir? Si llegara a un extraterrestre así que diría Tocan, este, ¿qué? Díganme una palabra Volado Divertido Cósmico Tronado Gruby Conchado Gruby Gruby Ay, me gusta Me gusta el Gruby Gruby pero energético Ok Ay, eso Ya sea pop o ya sea festivalón clubero Ajá Pero Gruby Energía hay ahí siempre Y ya se descoce, ¿no? Gruby, energético, con energía, ricachón, poderoso Sabroso Colorido Oigan, pues, Hash, mucha suerte ¿Los veo pronto, o no? Seguro Claro que sí Órale, que sigan triunfando Hermosos Muchas gracias Órale, bien, entonces aquí está Hash Aquí en Bit 100.9 Total Music